Hola gente, yo soy Sergio y estoy viendo Reptitan y hoy te voy a comentar como hago la alimentación forzada con las pogonas Bueno, en este caso pues ya están viendo que come super bien, ella solita Pero la que más problemas me da de alimentación es esta porque hay veces que le da por no comer Y se pega así a lo mejor un día o dos Y como quiero que aumente de tamaño porque encima estamos en primavera y están los gusanos de seda Y aprovechando que están los gusanos de seda que tienen un aporte de proteína brutal Pues quiero que coma Y que aumente de tamaño porque ya es hora Pues las formas de alimentarlo son que coma sola o alimentación forzada ¿Cómo hacemos la alimentación forzada? Bueno, lo primero es medir el tamaño del alimento Que siempre sea de ojo a ojo Que quepa perfectamente en su boca porque si es mayor se puede atragantar Luego simplemente empujamos hacia dentro de la boca la parte más fina del cuerpo del alimento En este caso vamos a explicar alimento por alimento Empezamos por la pláctica Es el alimento más durito por así decirlo Entonces es bastante fácil alimentarlas con estos Porque simplemente hay que empujar hacia dentro de la boca hasta que las abra Y cuando empiece a masticar empujárselo para adentro Hay que agarrar el alimento porque las pogonas son listas Y se quedan con mitad del alimento y la otra mitad la escupen Entonces si agarramos el alimento Pues lo obligamos a irlo empujando hacia adentro Hasta que se lo coma todo Se puede hacer por la parte de atrás de la pláctica O por la de adelante Lo que pasa es que por la de atrás es más fácil Porque el cuerpo es más ovalado, más puntiagudo Y más fácil de introducir Ahí están viendo que se lo termina todo Pero la hija de puta me tira la cabeza por el suelo Pero hacemos lo mismo Cogemos el cacho que tira y se lo metemos para la boca Aquí están viendo la siguiente plástica ¿Ves lo que yo hago? Coge la parte más fina del cuerpo Y simplemente es empujar y empujar Pero siempre manteniendo el alimento agarrado Para que si intenta escupirlo Pues nosotros se lo empujamos Y evitamos que lo escupa y que esté perdiendo alimento Otra cosa con el tamaño del alimento que le queremos dar Si es un milímetro o dos milímetros más grande Tampoco pasa nada Ahí están viendo como también la puedo alimentar desde la cabeza No siempre desde el rabo de la plástica Luego la alimentación con grillo Bueno, el grillo está todo el rato saltando Moviéndose, bueno, es un jaleo Entonces hay que matarlo primero Para que se esté quieto ¿Cómo lo hacemos? Bueno, podemos escachar en la cabeza con un boli O con un papel Yo siempre prefiero el papel Porque, bueno, es mucho más fácil Simplemente pongo el papel encima Un cartoncito, aplasto Y espero unos segundos Cuando ya vea que no se mueve Ya se lo doy Porque si intentamos darle el grillo Vivo va a estar saltando Se nos va a caer al suelo Vamos a tener que estarlo rebuscando por toda la casa Y un jaleo ¿Cómo manipular a la pogona para alimentarlo? Bueno, si lo agarramos normal se nos va a escapar Lo que tenemos que hacer es coger con todos los deditos Y envolverla como si fuera un chaleco de fuerza para los locos Para evitar que saque las manitas Y se nos salga Ahí está completamente inmóvil Y simplemente lo que queda es Abrirle la boca con el cartón Y empujarle con la uña Bueno, con el dedo El alimento hacia adentro de la boca Es muy importante tener un cartoncito Una tarjeta O una carta de estas de la baraja Siempre a mano Porque es con lo que vamos a abrirle la boca A la pogona Cuando no quiere abrirla Por ejemplo, el gusano de seda Cojo el cartón Le abro la boca a la pogona Y empujo el alimento hacia adentro Desde que le abras la boca a la pogona La pogona va a empezar a masticar Entonces en ese momento ¡Pah! Se lo empujas hacia adentro Y ya, pues una vez note ella el alimento Empieza a masticarlo ella solita Ahora están viendo Que el tamaño de los gusanos de seda Es enorme comparado a su cabeza No pasa absolutamente nada En el caso de los gusanos de seda Porque el cuerpo del gusano Es muy blandito y muy fofito Entonces por muy grande que sea Podemos dárselo La forma de darle la vuelta a la pogona Por si queremos mirarle la barriga O chequearle un poquito Ver si tiene acoros y tal No es la que están viendo Agarrando del rabo y dándole la vuelta Porque le vas a causar muchos nervios Y va a estar inquieta e incómoda La forma correcta de darle la vuelta Es simplemente agarrarla normal Por debajo de la cabeza Por el cuellito Y levantarla de frente Muy despacito Va a estar inmóvil Los primeros segundos Pero luego se quedará calmadita En este momento podemos mirarle la barriga Y chequear si tiene algún parásito y tal Si aún así no se queda quieta En esta misma posición Le levantamos la cabeza hacia atrás Y ya se queda completamente quieta Voy a mostrarles como lo inmovilizo A Torunmacto Que es una pogona bastante hiperactiva Y bastante fuerte Porque es grandota Básicamente lo agarro Como si fuera un chaleco de fuerza Ven que ahí está Todo el rato inmóvil Caminando Intentando zafarse Yo lo agarro Y me saca las manitas por los lados Es un porculo que te cagas Entonces lo que hacemos es Simplemente lo que dije Agarrarla primero del cuello Y deslizar la mano hacia abajo Como si estuvieras agarrando un palo Pero sin fuerza No hay que aplicar fuerza Simplemente la suficiente Como para que no se nos escapen No hay que apretujarlo Porque le podemos hacer daño Y poco más Ya ven como también le di Alimentación forzada a Turuk Con una zanahoria Básicamente si es la zanahoria Que es un alimento durito Simplemente empujamos así a la boca Hacia adentro Y podemos rozársela de adelante a atrás Varias veces Para que abra la boca Y si es un alimento blandito Por ejemplo un pimiento Un pepino Utilizamos la técnica del cartón Abrimos la boca con el cartón Y cuando empiece a masticar Empujamos la comida hacia adentro Y poco más Ya está la alimentación forzada En mis reptiles No la tengo que utilizar mucho Porque ya ven que comen Por ellos solos Y comen bastante Sobre todo Sobre todo el grande Ese que están viendo Turumato Pero el chiquitito Hay veces que Bueno en primavera Suele pasar que dejan de comer Y no deberían Así que Nosotros le alimentamos Forzadamente Para que su crecimiento No se Estanque Ya ven que yo tengo Tres pogonas Dos son granditas Y una chiquitita Y no quiero que la chiquitita Se me quede enana Porque las grandes Pueden comerse A la pequeñita En un futuro Por eso la estoy embasando Comer para que crezca Y estén todas al mismo Tamaño Básicamente Para que no haya ningún problema En cuanto al tamaño del alimento Con una pogona Grandita Vamos a Básicamente es lo mismo Que mida el alimento De ojo a ojo Pero si es un poquito más grande Tampoco pasa nada Porque tienen fuerza suficiente Para triturarlo todo Y dejarlo papilla Básicamente Y irse lo comiendo Poquito a poco Pero con una pogona pequeñita Que no tiene tanta fuerza En la mandíbula Y tanto tamaño En la boca Como para meterse Un alimento muy grande Pues hay que tener cuidado Siempre medir el alimento Antes de dárselo Yo con estas grandes Que tengo Ya no tengo problema De hecho Pueden comerse Esta pinky ratón Que de momento No le he dado Pero algún día probaré Por probar Y poco más Espero que te haya servido El vídeo Para que si tienes algún problema Con tu pogona Y deja de comer Tanto en la primavera O porque se siente mal Porque cuando tienen parásitos A lo mejor Internos Dejan de comer Por el motivo que sea Si te dejan de comer Lo mejor Es llevarlo al veterinario Por si tiene parásitos Internos y tal Pero tampoco vamos a dejar Que pase hambre al animal Por lo tanto Llevamos al animal La pogona O el reptil que tenga Al veterinario Pero sin dejar Que deje de comer Porque bueno Morirían de hambre Básicamente Y bajarían mucho de peso Así que Les damos de comer Les llevamos al veterinario Que no tiene nada Pues perfecto Les seguimos dando Alimentación forzada ¿Qué tiene algo? Bueno Pues ya te dará Un medicamento Para desparasitarlo Y ya está Y bueno Espero que te haya gustado Que te haya servido Para aprender a alimentar Forzadamente A cualquier reptil No sé si para anfibios Será lo mismo Porque como no lo he probado Pues no lo sé Pero en el futuro Ya les mandaré un vídeo Ya si funciona La misma técnica Y si no Pues me inventaré otra nueva Espero que te haya gustado Y chao ¡Suscríbete al canal!